Hablemos de Peter Languila. El cubano se hizo bien conocido por el año 2012 gracias a esta canción. Luego de 10 años de su estreno, cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose así en el video con más vistas de los Pichiboy. Escuchen cómo fue que lo conocieron. A Peter Languila nos presenta un amigo que se llama Rafa, que siempre está poniendo Facebook. Oye, se olvidaron que yo se lo presenté. Él es feo igual que Languila. Casi, casi. Es el tío de Languila. Entonces, nada, a Peter, él nos cuenta que a él le gustaban nuestros videos y entonces quería participar en las comedias que hacíamos. Nos los presentan, nos ponemos a trabajar con él para el show que trabajamos en el TN3. Y nos ponemos a hacer videos con Peter Languila y viendo su cuerpo, que es un tipo tan sexy, tan llamativo, le pusimos una tanga, nos fuimos para Miami Beach e hicimos el estilo de Peter Languila. Y esto es gracias a qué, Languila? Esto es gracias a tu cuerpo, a tu voz. ¿A qué tú le atribuyes tantos hits en YouTube? Bueno, esto es gracias a mi cara porque soy un símbolo sexual. Mi cuerpo espectacular que tengo hoy. Hoy en día, Peter Languila se dedica a hacer música y cuenta con más de un millón de seguidores en la plataforma de TikTok. También agregar que luego de su éxito fue arrestado en dos ocasiones, lo que impidió que fuera más conocido. Comenta de quién más te gustaría que hablara en un próximo video.